Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer un interactivo sobre las parejas, el amor y cositas así, ¿verdad? ¿Que tanto interesan? Pues sí, claro que sí. Deciros que muchísimas gracias por estar aquí, espero que este interactivo os resuene, os ayude sobre todo, que este es el final de este canal, ayudar a aclarar las situaciones y poner las cosas más claras, ¿no? Para no hacerse daño ni hacer daño a nadie, sobre todo los sentimientos. Vamos a preguntarle si esa persona que es especial para ti o estás conociendo a esa persona especial, si vais a ser pareja en serio, o sea, si vais en serio para ser pareja o va a ser tu pareja, ¿no? Si todavía no tenéis esa conjunción de que estáis empezando conociendo a esta persona, le vamos a preguntar eso. Tenéis dos montones, ya lo veis aquí que tenéis dos montones, tenéis la esmeralda de color verde y tenéis el corazón de colores. Entonces, el que más resuene para vosotros, el que más os guste o incluso las dos opciones también podrían ser válidas para buscar esa respuesta, ¿no? Y en medio tenemos los ángeles del amor que también le vamos a pedir ayuda porque también es bueno el oráculo que esté participando en este interactivo. Amigos del canal de Rosa de Jericó, muchísimo gusto de estar un ratito con vosotros, ya lo sabéis. Y también deciros siempre que es importante que suscribáis al canal por el tema de las tiradas gratuitas y para seguir yo subiendo mi contenido para todos vosotros. Gracias, empezamos. Empezaremos con el montoncito de la pierla de color verde, la esmeralda. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a ver qué cartas, qué energía tienen estas cartas para los que han elegido la esmeralda de color verde. Que está aquí, la podéis ver, ¿no? Vamos a dejarla para aquí y vamos a ver qué quiere decir. Vamos a empezar. ¿Qué energías? Le vamos a preguntar al interactivo del tarot si esta persona llegaría a ser pareja de ti, ¿vale? Si seréis pareja. O si seréis pareja o si serán pareja. Depende como quieras tú tomarlo, ¿no? ¿Serán pareja? Al final, tú y esa persona especial. Vamos a ver. Si has elegido la perla de color verde. Y vamos a ver qué dice el oráculo también, que es importante. Bueno, en principio hay una atracción. Hay una atracción. Aquí hay un busto por parte y parte. No voy a decir que no, ¿vale? Vamos a ver. Aunque uno de los dos ha venido de una relación bastante traumática, hay que decirlo, la roda de la frutana lo que hace es un giro inesperado de suerte para vosotros dos. Con el haz de copas nos habla de sentimientos nobles. O sea, realmente hay sentimientos nobles. Lo que pasa es que hay una parte de esta persona de su vida o de lo que está transmutando ahora mismo que le va muy bien, ¿vale? Entonces, con la energía de la reina de espadas nos habla de hacer las cosas sensatamente. Quizás a lo mejor tú, en este caso, te gustaría más que a la otra persona porque quizás es eso. Está transmutando un momento de su vida que ahora lo que es una unión no sería factible también. De sentimientos, incluso planes de futuro también podría haber. También, si nos vamos al oráculo, hay una atracción, hay un gusto, pero también es una persona que está mirando al mundo profesional, al mundo laboral, al mundo económico y no le está dando tanta cabida a una relación más bien seria. Es una persona optimista que echa para adelante. Tú también veo que eres una persona optimista, que no te dejas amedrantar por las cosas que te vengan. Simplemente que es una relación que puede dar buenos augurios, pero siempre y cuando haya otro modo de pensar de esta persona. Ahora mismo, a esta persona no es que no le guste, le gusta, si se lo pasa bien contigo o las conversaciones que tiene contigo te tiene bien valorado o bien valorada, pero como una relación no lo ve. O sea, es como todavía le pesa mucho el 10 de espadas. A esta persona le pesa mucho porque quisiera estar como el sol, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una energía que cuando está contigo hace brillar, o sea, se siente como el sol, bien, pero al mismo tiempo tiene carencias. Es una persona que tiende a guardar también los sentimientos para que no le hagan daño, ¿no? Realmente del todo, del todo no está saliendo sus sentimientos, ¿no? También puede ser que en el pasado tuve una separación con alguien bastante dolorosa y como que todavía transmuta esa energía de esa persona, ¿vale? Es una energía simplemente, pero también la transmuta, ¿no? Incluso va buscando como ideales, como buscando el parecido de esa persona del pasado contigo. También está feo decirlo, pero hace como comparaciones también, ¿no? Hay una cierta desconfianza, no te voy a decir que no, hay una cierta desconfianza para no volver a sufrir. Ese sería el camino, ¿no? Voy a sacar una carta más del tarot, a ver que me aclare un poquito más. Yo te veo a ti bien, ¿vale? Tampoco te veo de decir estoy desesperado o estoy desesperada, no, ese no es el... Pero bueno, tampoco quieres perder el tiempo, ¿vale? Si realmente esta persona está jugando o quiere una relación seria, no está jugando, ¿vale? No está jugando, pero tampoco tiene el pensamiento ahora de ser tu pareja. Vamos a ver, otra carta más que nos aclare. Vamos a ver. Sí, mira, bloqueos. El 2 de espada nos habla de bloqueos, nos habla de una persona que está entre el sol y la luna. Normalmente cuando pasa esto en sentimientos o en relaciones es porque es una persona que todavía no te puede decir nada claro. Quizás a lo mejor por darte el gusto te diría, pues sí, yo quiero una relación contigo más adelante, lo pasaríamos bien, estaríamos bien, pero en el fondo de su corazón todavía está bloqueado, ¿vale? Hay que darle tiempo al tiempo. En estas situaciones también yo tengo que deciros, si os presenta en la vida esta situación, lo mejor es no exigir mucho, o sea, no darle tanta importancia, porque es como, se lo toma como una presión. Si es hombre, si tú estás preguntando por un chico que te gusta o estáis conociendo, es como una presión. Es una presión que le das, es un miedo al compromiso, miedo a tener como más obligaciones, o arrestarle, decir ya si conozco a esta chica o me pongo en serio con esta chica, pues o con este chico, viceversa, ¿vale? Pues como que voy a perder libertad, voy a tener que estar muy pendiente de esa, o sea, no voy a tener ese movimiento tal vez. Tiene muchos bloqueos todavía, ¿vale? Por eso diría que es importante pues soltar, soltarle, decir, no voy a ir con presión, nos estamos conociendo, pero tú tu vida, yo la mía, y no estar encima, ¿vale? Porque contra más encima estamos de generar un deseo, porque lo queremos así, menos se nos cumple en el sentido de que, sobre todo con el ser humano, el ser humano contra más cargas le das, más se aleja, entonces hay que hacer lo contrario. Esto sería la lectura que yo veo para la esmeralda verde, si hay preguntado si serán pareja, ¿vale? Para los que han elegido un montoncito del corazón de colores, vamos a ver qué quieren decir, la pregunta es sencilla. Mira, ¿serán parejas vosotros dos? Si estás con una persona de tu interés, que te gusta, o simplemente todavía estás conociendo a esa persona, esa creo de que va, de que viene, ¿no? Y te gustaría saber si realmente sería pareja tuya. Pues vamos a preguntar al tarot, que lo sabe todo, y no la apuntada a sonidos. Bueno, es una carta de, pues la primera carta nos habla del 3 de copas, nos habla de amigos, amistades, de pasarlo bien, de no pensar mucho en responsabilidades, pero tienes al lado la roda de la fortuna, que es un golpe también de suerte que te puede dar con esa persona, también tengo que decirte. Lo que pasa es que tiene, en su vida tiene como altos y bajos de inseguridad, problemas de conducta, de tomarse a veces las cosas por donde no se las tiene que tomar. Bueno, son como una, son, puedes, comportamientos de esta persona puedes encontrar como que un día te dice una cosa muy suave y otro día te lo dice como si has pensado mal de él o de ella. Tiene como bajadas y subidas de comportamiento y eso, pues, eso es lo que te hace a ti, pues, si realmente, pues, claro, yo a ti te veo muy empoderada en lo que son los sentimientos, pero también te tienes miedo o te cabe la cosa de que si te haces ilusión de esta persona, ¿cómo va a ir, no? Ese empezar, ese, o sea, esto todavía está caminando, esto no está en su salsa, por decirlo así. Tú tienes muchas ilusiones puestas en esta persona y quisieras llegar a más, eso sí, pero serán pareja vosotros dos. Esta persona está más bien metida en, como que, o no tiene trabajo, hace poco perdió el trabajo, o sea, está con problemas económicos o los está resolviendo. Quisiera salir de todo eso, pero también es una persona que cuando tiene algún problema o lo que sea, deja días de hablar, tiene bloqueos también. Quiere salir de los bloqueos porque le gusta bastante, ¿no? Hay una atracción de gusto, no sé si todavía tenéis relaciones o no, pero el diablo con el cuatro de espadas nos habla de tener mucho gusto, mucho deseo que tiene esta persona por ti y es verdad, tiene mucha fuerza en eso, ¿no? Yo creo que esta persona también, por lo que me dicen las cartas, puede ser que sea una persona que no está cerca de ti, que está lejos, pues eso también es una incompatibilidad a la hora de llevar una relación, ¿vale? Tiene muchos sentimientos de desapego contigo, como que tú tienes otras relaciones con otras personas, no se siente, o sea, no cree mucho cuando tú le dices o lo que sea, como que te dice que sí, que sí, pero luego en el fondo cuando se queda solas, piensa, pues a lo mejor está hablando con fulanito, con menganito, o está hablando con alguna chica más, o... Tiene sentimientos, pero claro, esos sentimientos para estar en una relación no pueden estar, porque hay mucha desconfianza, puede ser por la distancia, ¿vale? Pero sí que hay dos personas aquí que se gustan, que vienen de batallas, sí, ¿vale? Hay mucho deseo, no te voy a decir que no, hay mucho deseo y hay muchos sentimientos. Yo diría que vosotros dos sí que podríais ser pareja más adelante, pero esta persona incluso tendría que cambiar de ciudad o de sitio, ¿vale? O tú, ¿vale? O tú. Esto sería... sí. Pasa que lo que decimos también son dos carácteres muy fuertes, ¿eh? O eres tú o es esa persona que tiene un carácter fuerte y choca a veces contigo, y eso es lo que te echa a ti a veces para atrás. No es que sea una persona insegura, simplemente que tiene unos cambios de humor o tiene una manera de pensar que a veces dices, no sé, no la veo, ya no la veo tanto para mí. O sea, te hace dudar, ese cambio te hace también dudar. Para los que han elegido el corazón de colores, esto sería, ¿no? Ahora vamos a apuntar los oráculos. Nos habla de las amistades, de... bueno, de... Quiero decirte que no te autoconvenzas tampoco de esta persona, ¿vale? 100% tú tienes que seguir tu vida, tus amistades, ¿vale? Hay mucho... tienes como estudios o trabajos nuevos que tienes que realizar. Hay sentimientos, ¿vale? Hay muchos sentimientos. Hay un compromiso que sí, aquí sí que hay un compromiso de largo. De querer formar incluso más adelante como una familia o formar como pareja, pareja, ¿vale? Pero ya os digo que aquí hay distancia y... Puede ser que ahora no la veas mucho o no tengas mucho contacto, pero esta persona vuelve a ti también. Al que tenéis como altos y bajos, como un poco de desconfianza o discutir algún punto de vista que no tenéis claro... Incluso esta persona tiene tendencia a pensar que tú estás con otra persona o algo así. O sea, tiene estos comportamientos que a ti no te acaban de cuadrar. Pero verlo como una relación, verlo como una pareja, podría ser tu pareja. Porque por sentimientos, ¿vale? Sí, que estáis ilusionados, encariñados. Aunque sabes que, bueno, tampoco no nos dice que sea una pareja con el fin de estar siempre con esa persona. Voy a sacar una carta más del oráculo. A ver si me quiere aclarar. Sí, es un amor tierno, es un amor como de infancia, de muy joven. Aunque tengáis la edad que tengáis, pero igualmente hay que hacer un esfuerzo. Él tiene que hacer un esfuerzo por ti y tú por él. Aquí hay un esfuerzo, un trabajar esa relación, pero desde el punto de que cada uno es libre de sus pasos. Eso no tiene que ver con los sentimientos. Los sentimientos van por un lado y las acciones de una persona van por otro. Esto sería lo que me quiere decir. Para los que han elegido el corazón de colores, pues esta sería la respuesta de si van a ser pareja. Pues esta es la respuesta que me ha dado. Y dicho todo esto, pues muchísimas gracias por estar aquí. La opción que queréis, aquí está el interactivo que quería hacer para vosotros. Y espero que os haya ayudado bastante. Muchas gracias.